Canto, 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 canto Siempre estuvimos juntos, cada día juntos, siempre Y puedo sentir que te estoy perdiendo No puedo evitarlo, es el fin Parece que me dejas ir Si es así no lo quiero saber No habéis, sé que vas a decir Ya déjate explicarle, me causa un gran dolor No habéis, sé que estás pensando No des más razones, me causa un gran dolor Y no habéis, sé que estás pensando No des más razones, me causa un gran dolor No habéis, sé que estás pensando No des más razones, me causa un gran dolor Yo sé que vas diciendo a tus amigos que ya no te importa más a mí Que el tiempo de la domina es un capítulo Ponto, no eres un final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das Lo que jamás quisiste dar a mí Se atreve a contar Que no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no darte más Tal vez yo deba dejar tu gusto de dignidad Que me da un surro más de paz No sé quién de los ojos es el que se está perdiendo más No sé si te das cuenta con la vida que estás Yo sé que logras, que verte como vos Así no te amará jamás Ah, 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 ah No, 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 no No, 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 no Ah, 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 ah Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Te apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven y pasa que le temes ya Conoces mi alentada Te abócalos y cuentos no hay palabras Si esta casa hablará, confesaría Que somos para los locos que aman sin medida Si esta cama hablará, se convertiría En profesora de sexo y alegría Si esta silla hablará, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si esta casa hablará, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Tú ahora sabes como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin, por fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado no es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no vuelvo a enamorarme Si esta casa hablará, confesaría Que somos para los locos que aman sin medida Si esta casa hablará, se convertiría En profesora de sexo y alegría Si esta silla hablará, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puedes seguir Me daño sin saber mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Querida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Para siempre conmigo No te vayas sin saber Cuánto te amo Oh, 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 oh No debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Te recordaré Te recordaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy que marchas de mi lado Con otro querer Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Mi vida Querida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Para siempre conmigo Y así yo vivo mi vida querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Para siempre conmigo No te vayas sin saber Cuanto te amo